Las vigas metálicas se clavan en la arena. Estamos en la frontera entre Egipto y Gaza. Los obreros trabajan intensamente desde hace un mes para construir una barrera que impida la circulación por túneles subterráneos. Podemos ver el resultado de la barrera metálica. Algunos túneles han quedado destruidos. Los túneles excavados bajo la frontera son esenciales para la vida en Gaza. Los primeros pasadizos se construyeron cuando Israel ocupó el territorio palestino, pero su existencia se hizo indispensable en el 2007, cuando se intensificó el bloqueo israelí y los egipcios cerraron la frontera. Si la barrera metálica es permanente será la muerte de Gaza, porque aquí no hay salida, solo túneles. Si este muro destruye los túneles, aquí no sobrevivirá nada. Para los propietarios de tiendas que reciben sus mercancías por los túneles, la iniciativa egipcia puede provocar la ruina. Como comerciante y palestino simplemente le pedimos al gobierno egipcio que encuentre una solución alternativa. Tienen que presionar a Israel para que vuelva a abrir la frontera. Egipto tiene la intención de cubrir de rejas los 12 kilómetros de la frontera, pero los habitantes de Gaza están convencidos de que de una u otra manera lograrán continuar con el tráfico subterráneo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.